No quedan otras palabras para decir, espero que estén escuchando bien y todo, estoy en la terminal de colectivos esperando la vuelta para Buenos Aires, no quedan otras palabras para decir que dos conceptos uno, decepción absoluta de Chacarita en el campo de juego hoy y dos, somos uno de los clubes más grandes del país por más de que tengamos jugadores en la cancha que nunca representen esto hace mucho tiempo, pero mucho largo, largo, largo tiempo somos uno de los clubes más grandes del país y nos merecemos muchísimas más cosas de las que nos toca ver más a mi generación y a la generación más chica que no pudo vivir un Chacarita en pleno, compitiendo solamente compitiendo, solamente pedimos competir somos hoy 10.000 personas que venimos a Santa Fe y que venimos a pensar que podíamos competir y no competimos desde el planteo Villeri se equivocó otra vez volvió a pensar que él se las sabe todas volvió a pensar que solo con la buena relación con el plantel por algunos momentos que por haber peleado el año pasado a San Lorenzo le podía ganar o la otra es que haya querido desechar este partido como lo hizo el año pasado que la despreció a la Copa Argentina y pasó lo que pasó pero bueno, obviamente como es el entrenador tiene que tener la principal responsabilidad sumado a que los jugadores no estuvieron a la altura porque no venían estando a la altura en el torneo y lo que habían hecho contra Tigre fue un espejismo claramente porque Tigre es uno de los peores equipos quizá del fútbol argentino pero bueno, estuvieron a la altura y eso es para reconocerlo una Copa Argentina en la que volvimos a a pasar una fase después de mucho tiempo y la que nos ilusionamos y que la gente vino y obviamente eso es responsabilidad también del entrenador que estuvo el año pasado que hizo que este equipo sea competitivo y es responsabilidad de este plantel que está con signos de fin de temporada cuando estamos a la mitad es un plantel cansado, viejo es un plantel sin sorpresas es un plantel sin recambio es un plantel agotado hoy no solo fue físico se lo vio mentalmente agotado necesita tener un reset este plantel necesita dejar atrás todo lo que fue ojalá sea hoy el puntapié para ver que volvió la fiesta que volvieron las hinchadas a estar juntas que pudimos tener momentos de chacaritismo explícito en la cancha de Colón donde el país entero habló de la hinchada de Chacarita otra vez donde muchos pibes pudieron ir por primera vez de visitante porque Chacarita estaba vetado Chacarita está vedado Chacarita está prohibido y cuando nos soltaron el grifo y salió toda esa pasión pasó lo que pasó un país entero hablando de la hinchada de Chacarita que le queda chica a la B y le quedaría chica a la A pero bueno hay un equipo al cual le sienta muy bien esta primera nacional hace mucho tiempo porque evidentemente no compite con los equipos de primer nivel, de primera por lo tanto y era un partido que jugando en primera hasta lo podés perder por la diferencia presupuestaria y demás pero la diferencia física se vio desde antes que entren los jugadores de Chacarita y los de San Lorenzo a jugar el partido ya hasta en el precalentamiento eran tipos grandotes armados con el amor al fútbol los pibes sorprendidos mirando la hinchada y todo lo que parecía que iba a ser una noche épica que lo fue pero que no acompañó con el resultado de lo futbolístico en 10 minutos se vio la diferencia en 15 se vio más en 30 se vio más en 35 se vio más después Chacarita intentó arrimar intentó ganar con algunas faltas pero un equipo lento Brandán jugó su peor partido en Chacarita Watson estuvo muy solo Pizano creo que fue el que estaba a ritmo de San Lorenzo después Salinas jugó muy mal Figueroa no estuvo bien Álvarez compensa en el Nacional Velo que en primera no podría ser lo mismo digamos Honeto que lo único bueno que tuvo fue cuando trasladó la pelota y pibes como Meléndez que tienen su primera experiencia claramente iban a sentir el ahogo iban a sentir el cansancio iban a sentir todo lo que contrae esto todo lo que contrae que está implícito que no está explicado y todo lo que es Chacarita que es tan difícil de explicar para muchos pero bueno Meléndez lo entiende bien porque es de Chacarita es del club y lo bueno es que se recuperó en el segundo tiempo después un muy mal primer tiempo las actuaciones en general fueron malas porque el planteo fue malo y desde los cimientos desde el partido se veía que estaba perdido creo que San Lorenzo encontró los huecos muy rápido demasiado rápido y Chacarita no planteó el partido Chacarita fue plantear un partido como si estuviera jugando contra UM de Santiago del Estero fue a jugar contra San Lorenzo como si fuera a jugar cualquier otro partido lo dijo el técnico hoy no que yo estoy diciendo una barbaridad pero fue así fue así es como dijo el técnico es lo que pasó y es lo que sucedió no hubo equivalencia no competimos y eso es lo más triste no haber competido lejos lo más triste de la noche es no haber competido en la cancha en la tribuna la verdad que la felicidad que siento por la gente de Chacarita que vino yo pensé que no iba a venir bien pedo tanta gente porque yo leía que había hinchas de saludos que decían que este partido era relevante para nosotros que era especial es relevante especial no por el rival al cual creo que hasta la gente de Chacarita le tiene un cierto aprecio nunca hubo problema yo acabo de pasar por los micros de San Lorenzo con la norma de Chacarita y ningún pero ningún inconveniente ni por la grandeza del mismo porque Chacarita recordemos que está obligado a ganar hoy en su categoría lo mismo que está obligado a ganar San Lorenzo y que es el partido más jugado en la historia de Chacarita jugaron 130 veces a lo largo de la historia sino por esto de la cuestión de la prohibición Chacarita vive de años prohibidos entonces se levantó todo eso con todo lo que pasó al principio de año y eso hizo que haya semejante movilización de hinchas de Chacarita obviamente que en otro contexto quizá no hubiera pasado pero este contexto en el cual estábamos todos peleados hubo problemas un crimen en la cancha están las hinchadas divididas todos volvimos a cantar por un mismo club todos volvimos a cantar por un mismo cuadro y bueno y dio la casualidad que era San Lorenzo pudimos viajar a una distancia considerable se pusieron de acuerdo las hinchadas la dirigencia creo que el tema por lo que tengo entendido todavía no hubo incidentes y creo que no habrá está bien trabajado la fecha y la y la sede podría haber sido mejor claro porque si suracán y platense jugaron en cancha Quilmes es mejor pero bueno nada se hizo muchísimo con lo que con lo que se pudo y hasta ahí llegamos o sea con alambres llegamos a este partido siendo un equipo de mitad de tabla de la primera nacional siendo un equipo que sufrió muchísimo 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 cada cosa que le pasó en la temporada y que hoy solo tiene una zanahoria que es intentar ganar el miércoles para terminar bien la primera rueda ¿por qué? porque terminaría bien si termina décimo con 24 puntos o noveno no porque puede recapitularse un montón de cosas toda esta fiesta que se vio hoy se puede llegar a ver cuando juguemos contra Ferro de locales todo lo que todo lo que mientras llega un micro de boca la concha de su madre ¿serán los bosteros los jugadores? no eso que viene en charter manga de puto mientras todo eso se pueda replicar en el partido que nos vuelve a tocar de local que creo que es con Ferro bueno eso sería buenísimo habría una recapitulación con el tema de refuerzos que van a ir a buscar cuatro fuertes hoy escuché a los dirigentes muy calientes con lo que hizo Belloso Belloso es una vergüenza cada vez que juega en Chacarita me da vergüenza ajena la verdad me da vergüenza ajena y entiendo que es un caramelito que nadie se quiere comer pero bueno es la vendía de humo y la falta de respeto constante a la camiseta lo que hizo ella creo que debería debería sentar un precedente y tomar alguna decisión con lo de este pibe que no sé que se piensa de de dónde salió o sea para pegar una cachetada cuánto goles tenía que haber hecho en primera la verdad no sé en contra el pibe está con un problema grave de conducta creo que lo tiene que mejorar pero eso es algo que perdón pero eso es algo que tenés que que corregir ya porque sos un profesional y obviamente se te paga dinero para jugar en un club importante y lo viste hoy y la verdad que yo tengo las bolas por el piso con respecto al entrenador yo tengo una postura clara de hace tiempo que creo que tiene que haber un cambio de ciclo tiene que haber un fin de ciclo sin embargo también vengo a dar información además de opinión es que Aviceri va a continuar hasta que sea el mercado de pases porque Charita quiere invertir fuerte en el mercado de pases y cree que con un buen mercado de pases el entrenador puede levantar la situación lo que sí los nombres que se barajan son todos nombres grandes de grandes de gente grande no de ningún jugador que venga a cambiar la ecuación en cuanto a romper con algún esquema no no la idea es que venga que venga gente grande se han mencionado algunos nombres y demás se sabe lo de Fergon si se sabe lo de Herrera si saben y hay algunos tapados lo de Invert pero bueno nada Charita hoy es un club que paga entonces también hay muchos interesados en que Charita pague por lo tanto también la dirigencia no se quiere comer ningún chasco y para no comerse ningún chasco confían en Villeri con el único objetivo que nos queda ahora claramente que es volver a primera va a ser muy difícil va a ser muy complicado por la posición en la tabla de Charita por toda la situación del plantel porque se lo ve agotado porque se lo ve fundido físicamente porque se lo ve que no puede no puede tener una remontada pero bueno esto es fútbol y hasta el octavo clasifica así que pelear puede llegar a pelear si le pega con los refuerzos crédito a Aníbal en la gente tiene porque hoy se fue aplaudido después del precalentamiento así que no van a cambiar mucho las cosas en Chacarita después de esta derrota lo que tiene que cambiar obviamente es que el clima en la cancha se tiene que volver a vivir como se vivió hoy en Santa Fe llenamos la tribuna fue impresionante la gente de Salones estaba como loca con nosotros la gente de todos los clubes escribía así increíble chaca increíble chaca increíble chaca y eso es un orgullo eso sí es importante por más de que bueno obviamente de eso no comemos de eso no vivimos eso no te da un título pero sí es muy importante porque ahí la identidad de Chacarita se empieza a reciclar y vuelve a hacer lo que nosotros queremos que es un club popular un club con la gente en la cancha un club con jugadores con los que se identifiquen y nos falta ahora retomar la senda de la primera división y terminar el estadio tenemos proyectos claro que tenemos proyectos en común que si empezamos a respetarlo un poquito más cada uno creo que tenemos todo como para volver a primera por más de que hoy sintamos que no tenemos nada en las manos porque San Lorenzo realmente creo que habrá jugado uno de los mejores partidos en el año se sintió la diferencia de velocidad y el planteamiento de Chacarita fue nulo para todo lo que había guardado San Lorenzo contra San Viento hoy jugaron los titulares de verdad y hubo una diferencia claramente un equipo que juega octavos de final de Copa Libertadores contra un equipo que está décimo en una primera nacional devaluada o sea era lo lógico ahora en el fútbol no siempre se da la lógica para Chacarita quedará seguir peleando el dolor es enorme el dolor es grande el dolor es grande no es ocultable nos tomamos un micro nos vinimos a Santa Fe con la ilusión de ganar por más de que lo de la gente nos sobrepasó es grande la ilusión es grande en un torneo así para un equipo que viene complicado no solo de ahora sino de mucho tiempo la ilusión es algo que es muy difícil de volver a regenerar Chacarita viene de romper ilusiones tras romper ilusiones y a uno le duele no es humano no es humano es muy difícil recuperarse del golpe del año pasado y ya hoy estamos eliminados de otra competición y duele la verdad es que duele duele muchísimo pero bueno es lo que hay hoy es lo que se puede hacer hay que intentar clasificar este año al reducido para volver a viajar por todo el país e intentarlo el año que viene y si no puede ser el año que viene intentarlo el otro o el otro o el otro hasta que en algún momento caiga la fruta y logremos ese título que nosotros tampoco tenemos poco que decían San Lorenzo no tiene este título Chacarita tampoco lo tiene no la tiene la Copa Argentina en algún momento lo va a tener que ir a ganar y si y no hay que pensar como algo tan loco de que podamos salir campeones porque la verdad que tenemos un hinchada a la altura de cualquiera de los equipos que han salido campeones del fútbol argentino en estas últimas dos décadas así que nada Chacarita es grande por su gente Chacarita es grande por su historia Chacarita es grande porque siempre se levanta así que esperemos que Chacarita pueda levantarse una vez más y que sea la definitiva veremos el miércoles en Jujuy que pone Vigieri pero siempre siempre las buenas las malas fuera de la Copa Argentina dentro de la Copa Argentina me duele un montón siempre voy a te Chacar Chacarita es grande Chacarita es grande